¡Suscríbete al canal! Juan Carlos, Juan José, Juan José, no me rebautices No, 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 pero yo soy Juan, porque me dijiste doctor por eso Ah, no, no, bueno, pero usted tiene el título Sí, está bien, pero... Si usted lo consiguió, se lo ponemos Sí, pero el mejor título que tengo son mis amigos, así que no, cuando me dicen Juan, me siento en el 10 Bien, bien, bien Eh, Juan, querido Juan Eh, gran preocupación, porque A ver si usted coincide conmigo En que el rumbo que lleva el gobierno Es un buen rumbo Para el largo plazo ¿No? Pero no sé quién Indudablemente No sé quién dijo alguna vez que en el largo plazo Todos estaremos Muertos Lo dijo Cainas Entonces Lo dijo Cainas En el corto plazo O en el mediano plazo El gobierno tiene que llenar la heladera para que la gente sienta efectos de un buen plan y de un buen rumbo Eh, ¿Cómo lo ve usted esto? Bueno, evidentemente el equilibrio hay que tratar de lograrlo Pero indudablemente este tema Eh, que sí, que huele a una jugada de largo plazo Pero No nos olvidemos No nos olvidemos Que una de las discusiones Que está llevando a cabo el ministro Concierne a bajar la tasa con el fondo monetario En dos puntos anuales Y dos puntos anuales son algo así como 900 millones de dólares O sea que esto da lugar a poder financiar un montón de gastos de tipo social Estructurales Inversiones Así que si bien es una jugada que huele a largo plazo No es menos cierto Que va tratando de operar También en el cortísimo plazo De hecho, de hecho Eh, lo que arregló el año pasado Con los acreedores privados Bueno, ya está impactando En el desarrollo de este año, ¿no? Eh, la Argentina este año Está pagando Menos de un punto Por los títulos privados O sea que realmente Esto es muy importante Eh, unido A lo que se está tratando de hacer con el fondo monetario Y unido a lo que se hizo con el Club de París Que se le enteró un video Y se partió la cosa para adelante Si no pudiéramos arreglar eso Empezaríamos a sentir ya y ahora La asfixia ¿Por qué? Porque no tendríamos recursos Para, por ejemplo, comprar las vacunas Las vacunas se están comprando Sin ningún tipo de inconveniente Y ese es un tema De importancia extrema Para el desarrollo de la Argentina Así que, es cierto que También está fallando algo En el corto Falta un poco de presión En algunos aspectos En otros, como ya dije La carne Creo que esa jugada Por lo menos en mi percepción Salió bien La carne dejó de subir Y en alguna medida bajó Esa es mi percepción Repito No estoy hablando De estadísticas globales Estoy hablando De mi percepción Cuando me paro Me detengo A mirar Pizarras De algunas carnicerías Y veo que Por lo menos Los cortes populares Iniciaron un descenso ¿No? No en el Por ahí en el Por cierto La vida intensa Pero Era prácticamente imposible Después Que estamos atravesando Yo lo he visto Lo he visto Hubo una Pero una Pero una baja En los precios De la carne Exacto Y el constato Así como la semana La quincena anterior Le había dicho Que no lo había visto Ahora He visto Bajas importantes En cortes Como el asado En varios cortes Exactamente Exactamente He visto bajar Hasta 250 pesos Por kilo Exactamente Exactamente Yo lo estoy pidiendo así Y después Bueno Lo que hay también Es una tremenda Disparidad de precios Yo sugiero En esta época Tecnológica Le sugiero A los oyentes Que se metan En la medida Lo posible En internet En los supermercados En los supermercados Averiguando precios Porque hay Hipermercados Que están manejando Los precios cuidados Yo lo percibo Por ejemplo En el pecho De la yerba Que hay unas disparidades Estoy hablando De la misma marca ¿Eh? Este Misma marca Mismo peso ¿No? Para ser claro Este Hay mucha disparidad Y entonces Me parece que eso También hay que trabajar ¿No? Y así Un montón De elementos ¿No? Este Hay cuestiones Las aguas Las gaseosas Hay algunas Se comercializan Hasta un 40% Menos que otra La misma marca Y bueno Bueno Por eso Por eso Increíble Por eso digo Que hay que estar Muy atento A esto Por lo menos Hasta que esta Turbulencia Baje Creo que el índice Que se va a conocer Este De estos días Este De precios Relativo a junio Va a mostrar Otro pequeño descenso Yo lo tengo En la zona Del 3% Vamos a ver Que pasa De modo Que bueno Todo es un trabajo Que no es Que el ministro Está haciendo Solo La negociación Obviamente Es como cuando decimos Bueno Que está jugando Boca River Y que los que por ahí No están muy atentos En la Copa Libertadores Para los futboleros Saben que Boca y uno Juegan la Copa Libertadores La Copa Argentina Y juegan Este También Este Campeonato local Este Lo que pasa Es que los más resonantes Es que los otros Y acá es lo mismo Si saben Todo lo que han visto Está con Cristalina Gergieva Estuvo con Saler Chalent Bueno Sale todo eso Las fotos Y entonces Da la impresión Y es un ministro Que está cesado A ese objetivo Que es el de largo plazo Que aún así Repito No es un objetivo A largo plazo Porque lograr Bajar los intereses Estamos hablando De casi Mil millones De dólares Imaginen ustedes Todo lo que se puede hacer Con un ahorro De mil millones De dólares Bueno Es una respuesta Es una buena respuesta Son mil millones De dólares Pero además Hay una idea De que Un arreglo Con el fondo O un no Arreglo Con el fondo Es muy decisivo Para la Para la economía Argentina Exacto Porque nos restaría Todo Pero supongo Que más Que además De los mil millones De dólares Habrá otras Cuestiones Que hacen que No, no Yo tomo esto Porque es un punto Clave Como también Como también Ahora va a recibir Cuatro mil Quinientos Millones A fin A fin de agosto De derechos A especiales De giro Y ya tiene Lo que hay Casi para usarlo Para el pago Y además Pueden llegar A conseguir De países Que reciben También Esos derechos A financiación Y le permita Ir desintoxicando El problema Del país Así que Yo realmente En ese punto Estoy bastante Conforme Con lo que se está haciendo Pensemos De dónde Vinimos Y dónde Estamos Vinimos De un momento En un hombre Que no sé Si en condiciones De salud Apropiadas O no Tomaba crédito Para que se escape ¿No? Como si yo Endeudo a mi familia Hipoteco mi casa Y me voy Al vingo A jugarme Todo el préstamo Y vengo A empaños menores ¿No? Esto es letal Bueno Luego En mi casa Se mete una persona Que empieza A arreglar Los problemas Y obviamente No son problemas Sencillos De arreglar Pensemos Solamente Que al fondo Se le deben 46 mil millones Cuando al cielo De 2015 Se le debía Cero Cero Realmente A veces Esto no se dimensiona Y es un problema Importante Tener en cuenta Muy importante ¿Qué relación Tiene el arreglo Con el fondo Con la generación De empleo Con la posibilidad De que la economía Empiece a tener Un mejor desempeño ¿Tiene alguna relación O no? Lógicamente Porque La Argentina De estar Deforteada No tener crédito Imaginen ustedes En sus vidas Personales Individuos del crédito De todo tipo Y por otro ¿No? Realmente Jugar Prácticamente En una canta Muy reducida Una vez Que arreglemos Es una cuestión De tiempo Que arreglemos En el fondo Que se abren Un montón De posibilidades Para la Argentina Y además Este Digamos La Argentina Comienza A tener Un cronograma Ordenado A partir De lo cual Va a poder Empezar a pagar Pero en forma Ordenada Y a desintoxicar La deuda Y cada vez Que la deuda Es un alivio Sobre las espaldas De la nación Y ese alivio Significa Que se puede Hacer otro esfuerzo Hacia otros Subjetivos ¿No? Juan Carlos Le quería hacer Una consulta ¿Qué medidas En el corto plazo Considera usted Que se pueden tomar Mientras Mientras surge El arreglo Con el fondo Para mejorar La situación económica Actual Que este gobierno Todavía No haya tomado ¿Qué es lo que usted Avisora Que se podría hacer Como para sumar Algo Yo creo Que hay Hay medidas Adoptadas Y más que Adoptar medidas Yo trataría De asegurar Que las medidas Que se adoptaron Se implementen Efectivamente Por ejemplo Fue en oficio Hace un mes Pone el precio En el producto Bueno Yo ese laboratorio Lo convocaría Para ver En qué puede ayudar Con los artículos Gnósticos Originales ¿No? Que son el ABC Que son Medicamentos Para la presión Medicamentos Para el corazón Medicamentos Para la diabetes Hay digamos Un set De diez medicamentos Que son claves De todo el mundo Y esto habría que ponerlo En blanco y negro Inclusive Como dije En alguna oportunidad Hay productos No tradicionales Que se venden También en farmacias Y en diapéticas Y que a veces Están dando Mejor resultado Que el producto Tradicional Y bueno Todo esto Por ahí Facilitarlo De tal modo Que un gasto Tan fuerte Que es el medicamento Se descomprima Y lo mismo Con los Productos básicos De la canasta ¿No? Que existan Por lo menos Un control De acá Sin gaño Porque una vez Que pasemos El test Del fondo Creo que podemos Empezar a descomprimir La presión Por ejemplo Hoy Estamos con una presión Cambiaria Que es fruto De primero No se arregla Con el fondo Y segundo La cuestión electoral Donde ya Muchos colegas Que tienen Como decía El general Perón Interesos Inconfesables Ya empiezan A hablar Que después Las presiones Va a haber Volatilidad Cambiar Y bueno Todo eso Trae mucha Tensión Y eso repercute En el alza Del precio Desde luego Porque Porque El productor Dice bueno Si va a subir Me cubro Y así Pero Creo Creo que bueno Todo eso Hay que hacerlo De la misma manera Que trabajar Sobre Las cuestiones Monopólicas Trabajar A fondo Todo eso Creo que también Habría que cerrar Las canillas Que chorrean Las mangueras Que pierden Y chorrean Para afuera Del sistema Nacional Que tiene que ver Que tiene que ver Con la gran evasión Que se produce De divisas La evasión De impuestos A la exportación La triangulación Bueno Todo eso Son las inventuras Pendientes Que si pudiéramos Ir cerrando Todas esas Fugas Evidentemente Esto redundaría En una mejora Para la gente Creo yo Juan Carlos Le hago una Una consulta Vio que Siempre reclaman Que se bajen Los impuestos Y demás Habrá alguna forma Vio que tenemos Impuestos nacionales Provinciales Municipales Tenemos Ingresos brutos Habrán alguna Vez alguna ley Que englobe Todo Y que Simplifique Un poco El proceso El trabajo A los contadores Yo no sé eso Pero Una ley Que sea algo Digamos Porque realmente Yo creo que Hay muchas cosas Que Hay mucha evasión Pero hay mucha evasión Que viene casi Indirectamente Por lo tortuoso Que es el sistema Porque uno Tiene que estar Escripto en un lado Tiene que estar Escripto en el otro ¿Habrá alguna Modalidad? ¿O hay alguna Modalidad en otros Países que Que haya un impuesto Que abarque todo Y que se distribuya Entre los distintos Estadutos? Sí, sería cuestión No es de especialidad El sistema Impositivo ¿No? De modo que Eso lo dejo Un poco conferido Para que lo hablen Los expertos Pero sí Se puede Se podría Simplificar Ahora Lo que también Es cierto Es que Lo que recauda La Argentina Como porcentaje Del PBI No se aleja Demasiado De lo que se está Recaudando en el mundo Se está mintiendo Respecto a eso Y sobre todo Yo no digo que Yo no entro en esa De que acá Cobramos Muchísimo Y en otros países No Ah, bueno, bueno Que es una mentira Un régimen simplificado La simplificación De poder Asumir Uno Escribirse Y automáticamente Esto es lo que pagas Por todo Municipal Provincial Estatal ¿Puedo intervenir Juan José? Por supuesto Acá estoy viendo Que la Cepal Prevé que la Argentina Va a crecer Un 6,3% Este año Que parece ser Un Un número Importante ¿No? Juan Carlos Sí Máxima Teniendo en cuenta Que Este primer semestre Que ya se fue Estuvimos Rodeados De la pandemia ¿No? Porque no nos olvidemos Eso ¿Cuántos meses? El recién Y pronóstico Es Que en agosto Vamos a trabajar ¿El 6% anual Necesita la Argentina Juan Carlos? Y unos cuantos Unos cuantos Y quizá Un poquito Más también Pero Sí, sí La Argentina Tiene que recuperar Las marcas Perdidas Prácticamente Venimos Trabados Hace 5 o 6 años Y la pandemia Y la pandemia Ha hecho Destrozo ¿No? El año pasado La caída Fue superior A 9 Así que Aunque siendo 6 Estamos Todavía Perdidosos Todavía Necesitamos Algunos años Algunos años Porque la verdad Que le hemos preguntado De todo Pero lo voy a llevar A la otra punta De la cancha Y es Al Impuesto global A las multinacionales ¿Cómo está viendo Eso? ¿Qué Factibilidad Tiene práctica De que se De que se haga Efectivo Y acá 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 hay una realidad Este Hay mucha gente Que por esta cuestión De la pandemia Creo que Ha quedado Sobre todo Me estoy refiriendo A la gente Que estaba En el circuito Negro De la economía El monotributista El pequeño Comerciante Han sufrido Daños Terribles Y En medio De esto Las multinacionales Hicieron su agosto ¿No? Entonces A mí me parece Que Es un tema A tratar Pero no solo Está siendo tratado A nivel argentino Sino que Hay consenso A nivel internacional Se ha producido A nivel internacional Un punto de inflexión Muy importante Porque No nos olvidemos Que Hasta hace poco Estaban En el poder Gobiernos Totalmente Conservadores ¿No? Como el caso De Margaret De Thatcher Por ejemplo Y de alguna manera Esos gobiernos Eran Partidarios De Eliminar Impuesto A los ricos Porque Le decían Los ricos Invierten Y eso Y eso Prosperidad Y está visto Que no ha sido Así Y ya hay un Consenso Bastante amplio Al respecto De que no No ha sido Así Y que Digamos Es una lucha Entre la vieja Teoría del derrame Y la teoría Y la teoría Distribucionista ¿No? Así que La teoría del derrame Dice Deja que acumule El rico Que va a derramar Para abajo Y eso va a Fructificar En bien de muchos Y como decía Néstor Que Empiezan a llenar El vaso Y cuando el vaso Perden Se lo toman ¿No? Y no llega Nada para abajo Indudablemente La teoría del derrame No funciona En lo más mínimo Juan Carlos Bueno Se nos está yendo El tiempo Le queríamos agradecer Por su participación Como siempre Ha sido claro Concreto Para nuestro público Y bueno Estaremos Conversando Dentro de 15 días Nuevamente Ricardo ¿Tenés algo más Para preguntarle No, no Le agradezco mucho A Juan Carlos Porque La verdad Que uno tiene que saber Lo bueno Y lo que no es bueno Cuando uno pregunta ¿Cuántos años hace falta? Y bueno Tenemos que saber Que si es un proceso Que va a llevar tiempo También tenemos que estar preparados Yo lo explico Lo explico de esta manera Lo explico de esta manera Imagínense que Un futbolista Al que a ustedes se les ocurra Lo agarra un camión ¿No? No le podemos pedir al médico Al otro día Que ese muchacho Juega al fútbol Lo que tenemos que estar felices Es que lo están rehabilitando Que lo salvaron Que están empezando Para hacer una rehabilitación Pero lleva tiempo Hasta que ese jugador Vuelva a ser Este Un jugador normal Bueno En economía pasa igual Lo que pasa es que A veces la gente piensa Que cambió el actor Y entonces cambia todo Es donde está siempre No Y no se puede Lamentablemente No se puede Y sobre todo En un país Que quedó Muy condicionado Después de la experiencia Deudante De Juntos por la Deuda ¿No? Bueno Muchas gracias Juan Carlos Y nos estamos viendo Cualquier otra Con todo gusto Muchas gracias por todo Gracias por ver el video